Hoy es el día que puedes ver al médico en vez de preguntarle a la Internet. Hoy es el día que no tienes que esperar que tu enfermedad desaparezca, porque hoy es el día que todos los neoyorquinos tienen acceso a planes de salud a bajo costo. Encuentra el tuyo en el nuevo mercado de planes de salud de Nueva York. Compra y encuentra un plan de salud de calidad a bajo costo con asistencia financiera disponible. New York State of Health, el mercado oficial de planes de salud. Hoy es el día.